Las millonarias pérdidas que en los últimos años ha sufrido el Banco Nacional de Fomento han llevado a las autoridades a tomar otro tipo de estrategia de seguridad. Julio César Saona nos cuenta cómo se están preparando para frenar atracos en las agencias. Tras los múltiples robos que ha sufrido el Banco Nacional de Fomento, los directivos de la entidad bancaria refuerzan la barrera contra la delincuencia. Firmaron un convenio con el Ministerio de Seguridad para que el Centro de Seguridad Integrada proteja al ente bancario. El Banco Nacional de Fomento ha visto con mucha intuición, con mucha sagacidad, la necesidad de incorporar no solamente la videovigilancia en sus agencias bancarias, sino también la respuesta directa para asistencia en casos de atracos. Desde su creación como banco en el 2008 hasta la fecha, el Banco Nacional de Fomento ha sido atracado 16 veces. El monto que la delincuencia ha sustraído asciende a los 1.4 millones de dólares. Con la implementación de botones de pánico y cámaras de seguridad, el Banco Nacional de Fomento pretende disminuir los atracos que durante los últimos años ha sufrido. La implementación de las cámaras, hemos empezado con San Borondón, entiendo que próximamente será Balsar, Daule y algunas, más o menos como 44 a nivel de la provincia del Guayas y posteriormente pues iremos ampliándonos, como dice el almirante, a nivel nacional. Es así como esta institución ahora se resguarda para que sus instalaciones y los clientes del banco no sean víctimas del AMPA. Julio César Saona, Ecoavisa.